La diócesis de Barranca Bermeja invita a la comunidad barranqueña a que se una a la Noche de Misericordia en la fiesta de Santa Faustina, este 1 de octubre, actividad que se cumplirá en la cuasiparroquia Señor de la Divina Misericordia. De este nuevo despacho parroquial y casa cural con el oratorio Jesús en Ti Confío, queremos invitar a que iniciemos estas solenidades de la celebración del año jubilar para que nos encontremos y demos gracias a Dios por estos 60 años de fundación de nuestra diócesis de Barranca Bermeja. Nuestra cuasiparroquia queriendo participar en la alegría de estas festividades, el próximo sábado, 1 de octubre, tendremos la gran celebración de la Noche de Misericordia en preparación de la fiesta de Santa Faustina y de este año jubilar. Desde las 6 de la tarde se iniciará esta celebración religiosa, que estará llena de mucha alegría y devoción. Se espera que esa noche participen invitados especiales como sacerdotes que han servido a esa comunidad. Tendremos invitados como la Casa de la Misericordia Bucaramanga, los sacerdotes que han sido párrocos de esta hermosa comunidad, con algunos temas que nos van a ayudar a reflexionar sobre esa riqueza espiritual que tiene la devoción de la Vida Misericordia dada a Santa Faustina. A las 10 y media de la noche tendremos la celebración de la Eucaristía y nos extenderemos hasta la madrugada para que esta gran vigilia de oración nos ayude a preparar con solemnidad estas fiestas. La cita es en la calle 79 con Carrera 22 en el barrio Coviva, en la cuasiparroquia Señor de la Divina Misericordia. Toda la comunidad está invitada a participar de dicha celebración. La cita es en la calle 79 con Carrera 22 en el barrio Coviva,